One, three, six, eight, find free word, prestemes and plugins. Not y tarde, las lluvias y tormentas que azotaron Uruguay en los últimos días ocasionaron el desplazamiento de 69 personas de sus hogares. Reporta EFE, que 55 se encuentran en el departamento de Canelones, sureste, y 8 en Cerro Largo, noreste. Seguidamente, se reportan cuatro en Florida, centro-sur, y dos en Maldonado, sureste. Además, los desplazados están recibiendo atención integral en centros coordinadores de emergencias departamentales. Asimismo, se reportaron siete cortes en diferentes carreteras nacionales. Estos afectan a los departamentos de Canelones, Colonia y Soriano. 69 personas desplazadas, declaraciones por su parte, el Sistema Nacional de Emergencias de Uruguay detalló que las mayores precipitaciones se registraron en Canelones, San José y Soriano. Del mismo modo, el Instituto había emitido una alerta amarilla, por lluvias y tormentas, para algunas zonas. Te puede interesar, Instituto de Meteorología Uruguayo pronostica alerta amarilla. Did you find a P.K. for Android? You can find new free Android games and apps. One, two, three, three, four. Gracias por ver el video.